La escritora argentina Viviana Rivero, escritora dedicada al género de la novela histórica, nos presenta una nueva entrega. Se trata de la novela Apia de Roma, publicada por Planeta. Una historia que está ambientada en la Roma Antigua, en la época en que asesinan a Julio César y toma el mando Octavio. Ahí, en ese marco histórico, la autora nos muestra a su protagonista, una mujer que en plena época complicada para las mujeres, quiere ser dueña de su destino. Justamente sobre esta novela, conversé con Viviana hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles que nos pueden seguir a nosotros en Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Viviana Rivero, aquí, en Letra Capital. Hola Viviana, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este espacio que nos das para conversar sobre tu más reciente novela, Apia de Roma, que ha sido publicada por Planeta. ¿Cómo estás Viviana? Estoy contenta, contenta de estar aquí, de poder venir a Lima, a mis lectores, que me pedían hace mucho, así que se dio la oportunidad y hoy les decía que va a ser una fiesta. Porque escribir es algo solitario y leer también. Entonces cuando se juntan las dos partes de ese mundo de la literatura, yo digo que son fiestas. Exactamente. Bueno, quisiera empezar la conversación preguntándote algo que para mí es una curiosidad, casi una obsesión diría, que es el origen de una novela. Es decir, ¿cómo se origina a partir de repente de una imagen que nos persigue o una idea? ¿No? Sabes que este libro, yo tengo 14 libros, 14 novelas, ¿no? Este libro era algo pendiente que yo tenía. Porque yo soy abogada, trabajé muchos años de abogada, y para recibirse de abogado de las 30 materias, tres eran Derecho Romano. Y sabes que yo ya en esa época, cuando todavía no imaginaba que iba a ser una escritora, decía, qué lindo sería que haya un libro de esto, de algunos temas que yo leía, que me interesaban, que tenían que ver con la mujer. Entonces es como que estuvo ahí esa semilla latente, con una vida adentro, pero no nacía. Y llegó el momento. Yo venía juntando libros, desde que había empezado a escribir, juntaba, juntaba, porque era un tema difícil para escribir. Tienes que conocer mucho. Yo cuando terminé de escribir el libro, conté todo lo que yo había leído y tenía 32 libros. Había leído 32 libros en el Roma Antiguo, pero lo podía escribir este. Así que estuvo mucho pendiente, pero la inspiración, yo creo que el germen de esa inspiración fue ya cuando estudiaba abogacía y leía los libros de Derecho Romano. Y me interesaba esa época. Hablaban de que la mujer podía... La mujer romana era una eterna niña, jurídicamente hablando. Pasaba de estar bajo la tutela del padre a la tutela del marido. Y cuando no había ninguno de estos dos que quedaban vivos, habían fallecido, ella necesitaba un tutor y tenía que nombrar un tutor. Y este tutor era un empleado. Ahí tenían un poquito más de libertad, porque se le pagaba un dinero por ese trabajo. Entonces, bueno, era una época muy interesante para contar esto. Y yo lo leía y decía, quiero escribir una historia de esto, de cómo hacían las mujeres en esa época para saltar los límites. Si es que lo había. Cuando yo empiezo a investigar, no sabía si lo iba a encontrar o no, o si iba a tener que hacer una mujer muy sumisa. No sabía. Entonces descubro cosas en la historia muy interesantes y van al libro. Como, por ejemplo, que las mujeres en la época de Antigua Roma fundaron un banco. Un banco que lo dirigían ellas en beneficio de las mujeres. Ellas prestaban dinero, porque podían hacerlo, ¿no? Les hacían traer a sus tutores dos baúles llenos de metálico, y ellos lo daban a quien querían, y ellas lo prestaban muchas veces a otra mujer. Y casi no había garantía, porque a veces, por lo que sería la suma de hoy, un millón de dólares, se daban unos pendientes en garantía, nada más. Era ficticio, era para poder ayudar. Y también, si la mujer a quien le prestaban el dinero no lo devolvía, no se podía quejar de la que prestó en ninguna parte, porque era un banco fuera de la legalidad. Existía, pero era como que no existía. Estaba fuera de la ley completamente. Al margen, digamos. Sí, sí. Entonces, cuando yo leí esas cosas en mi investigación, digo, no, esto tiene que ir al libro. Yo necesito contar esto que hacían. Que tal vez antes me contaban las amantes que tenía Octavio, las batallas, y no me contaban estas cosas. Pero por los tiempos que vive ahora el mundo, tanto a las mujeres como a los hombres, les interesa saber qué era la vida, cómo era la vida en ese tiempo de una mujer. A ti dice algo interesante que también me da curiosidad. Porque, claro, está ambientada en la Roma Antigua, pero justo en un periodo particular, que es, digamos, es asesinado César y Octavio. Es el traspaso de pasar Roma de ser una república, que era una forma de gobierno donde mandaban los senadores a un imperio donde manda un solo hombre. Y yo voy contando la historia, esta es una historia humana, es Apia, la vida de ella, una chica de 23 años, que cuando la decía empieza el libro, la despiertan y le dicen, ama, le dice su esclava, despierte, su marido muerto. Apia tiene 23 años, se despierta, pero hace nueve que está casada con un hombre grande, un hombre mayor que ella, y a partir de ese momento va a comenzar la vida de ella. Y viene la historia de amor, porque ella no conocía el amor hasta ese momento, la historia de cómo va a negociar, la historia de política de Roma, que en algunos capítulos ella recuerda. O sea, casi todos transcurren en la vida actual de 23 años, pero algunas veces, algunos capítulos llevan por títulos recuerdos, y ella recuerda, por ejemplo, recuerda el momento en que lo matan a Julio César en el Senado. Los senadores tenían mucho miedo de que Julio César, el pueblo que lo amaba tanto por tantas victorias, terminara mandando a Roma, fuera como el director, el rey, el emperador, no se ha hablado todavía de emperador, que tomara un papel preponderante. Entonces dicen, lo matemos, y lo matan. Y cuando lo matan, lo matan entre todos, lo acribillan, casi todos los senadores le clavan un cuchillo, y unos poquitos no sabían que iba a pasar eso. Entre esos poquitos está el padre de Apia. El padre de Apia sale huyendo, cuando ve esta situación, escapa, vuelve a su casa, porque dice, ahora me van a matar a mí, el que sigue soy yo. Y cuando llega, la ve a su esposa, y dice, recuerda que su esposa está enferma, y dice, y si mi mujer se muriera, y si a mí me matan, ¿qué le va a pasar a Apia? Era muy malo para una mujer joven estar sola en Roma. Entonces dice, no, tengo que casarla. Entonces ahí es que la casan, y ese es uno de los recuerdos de Apia, que nos permite entender la parte histórica de esto de la república, ¿no? Y aquí va a empezar a aparecer tímidamente este muchacho de 19 años, que era Octavio, que era amigo de Apia, porque se conocían de antes, y que su aspecto es todo lo contrario al típico romano. Por ejemplo, Marco Antonio era un típico romano, apasionado, corpulento, moreno. Octavio no, era de aspecto frágil, era rubio, y era muy astuto, no era apasionado para nada, era frío, y sin embargo él va moviendo todos sus hilos de poder hasta lograr ser tan necesario que solo el pueblo, el senado le pide que sea el emperador. Y lo vamos a ir viendo cómo pasa eso a través del libro. Y cómo, por ejemplo, Octavio, que era tan, era un hombre que, cuando uno lee, muchas leyes a favor de la mujer las dio él, pero sin embargo, él usaba su poder para aprovecharse de esa situación. Octavio era alguien que por un lado daba leyes a favor de la mujer, y por el otro lado buscaba a los hombres de los romanos y le decía, quiero a tu esposo una vez a la semana en mi dormitorio. Y la vamos a ver a Apia metida en este problema porque el marido de ella es uno de los que Octavio le pedía que vaya a ella a su dormitorio. Entonces, desnudo también un poco cómo era esa época, si por un lado había leyes beneficiosas, por el otro lado se hacían estas otras cosas. Claro, justo por eso te preguntaba, porque cómo eliges ese momento histórico justamente de cambios, muchos de ellos digamos en teoría a favor de la mujer, pero al mismo tiempo la mujer seguía siendo un objeto, como dices tú, él se ha encaprichado con la mujer de alguien simplemente de la... La mandaba a la mar. El propio esposo la tenía que llevar ese día a la casa de gobierno que era donde dormía Octavio. Entonces, el lector aquí se va a encontrar, va a poder conocer todos estos pericuetos de la historia a través de una historia humana, a través de un relato de la vida de una mujer y todo lo que va haciendo ella para poder ser libre. Claro. Una mujer además, digamos, alguna vez precursora en el sentido de, digamos, ella tomar sus propias decisiones a partir, bueno, de su viudez. Sí, sí. porque Apia ha convivido nueve años con un hombre que negociaba y ella dice yo quiero negociar también, ¿no? Pero ella dice lo puedo hacer a través de un tutor, legalmente estaba permitido, pero no la dejan entrar a las reuniones de la cofradía que es donde se reunían los negociantes que eran todos hombres y en el medio de una cena decidían en qué barco iban a enviar las mercaderías, qué precio iban a tener y ella dice me dicen que negocie pero no me dejan entrar entonces yo no puedo negociar ¿cómo voy a hacer? Y a la esclava de ella se le ocurre la idea entremos como sirvientes como vamos a fregar ollas y ahí nos vamos a enterar de todo. Entonces a partir de ahí el libro toma el tinte un poco de un thriller que bueno con ese miedo de que las vayan a descubrir porque ella saca toda la información que luego usa para sus negocios ahí va a conocer un hombre ella de quien se va a enamorar ese hombre no va a saber quién es ella de verdad cree que es una sirviente entonces bueno se va desarrollando todo esto en el libro en el medio de una gran gran amistad entre dos mujeres que es Apia y su sirviente y su esclava que es una esclava nórdica la típica romana es como la que sale en la etapa del libro ¿lo mostramos? ¿quieren? Sí la típica romana es morenita con el cabello bien largo sus ojos marrones eran con muchas curvas la romana y la esclava de ella que es Furnilla es una mujer de ojos muy celestes de cabello casi blanco de piel traslúcida porque había sido traída de los países nórdicos y cuando ella recién llega casi no podía mirar la Apia a los ojos no la miraba pero con los años ellas van logrando una amistad tan fuerte que se descubren que pueden contar incondicionalmente la una con la otra y vamos viendo cómo se desarrolla eso al punto tal de que bueno por momentos Furnilla está dispuesta a dar la vida por ella y ella dice yo tengo que darle algo algo muy grande a esta mujer quiere darle la libertad pero Furnilla no tantos años de esclavitud no no quiere aceptar esa libertad bueno y no vamos a contar más que lo descubra el Héctor que termina sucediendo exactamente pero lo que sí podemos contar es que conforme digamos conocemos la historia de Apia también se va contando un poco la historia de otro personaje femenino importante que es Cleopatra sí bueno yo decidí hacer el libro desde un comienzo contar la vida de las dos mujeres paralelas porque son contemporáneas Cleopatra y Apia ambas dos mujeres educadas para ser fuertes a Apia su mamá la había educada para ser fuerte al punto tal que ella usaba un truco psicológico para sentirse de metal Cleopatra había sido educada de igual manera para poder soportar todo lo que tenía que soportar y seguir gobernando su reino pero en algún momento Apia se va a quebrar por algo que sucede en su vida y ella va a tener que decidir porque ella descubre que si ella es tan fuerte no siente nada de lo malo pero tampoco siente nada de lo bueno de la vida entonces ella va a tener que tomar una decisión entonces mi idea era mostrar cómo las personas que aprenden a ser flexibles tienen ciertas ventajas sobre las que no dicen que las personas más longevas del planeta son las que aprenden a aceptar lo que no van a poder cambiar no tienen esas luchas que no llevan a ninguna parte entonces yo quiero mostrar eso voy mostrando eso también Apia aprende a vivir no tanto en el pasado ni tanto en el futuro sino un poco más en el presente porque Apia siempre estaba pensando en lo que pasó y planeando cómo no dejar que nadie nunca más la gobierne y Cleopatra también está mirando sus antepasados y cómo quiere seguir gobernando su reino todo lo que va a hacer él tiene su mirada puesta en el futuro y el presente lo hipoteca en pos de ese futuro o sea dispuesta a soportar cualquier cosa sin embargo una actitud correcta como aceptar lo que no se puede cambiar vivir en el presente va llevando a distintos destinos a las dos mujeres hay un momento en el libro que es la batalla de Accio que es una batalla que existió entre Octavio y Marco Antonio y ellas ellas dos van a estar en esa batalla acompañando a distintos hombres y para escribir esa batalla yo me leí todo un libro y sin embargo en mi libro está resumido en una página todo lo que va pasando es una batalla que se estudia hasta el día de hoy por todo lo que implicó estratégicamente que fue en una bahía cómo se lo cercaban cómo Cleopatra huyó por atramar Juan Antonio y yo tal vez leí todo un libro y se lo resumo en uno pero lo más importante de esa descripción de esa batalla es todos los pensamientos que Apia tiene en ese momento que son pensamientos profundos acerca de esto que estamos hablando que ella va descubriendo ahí otra cosa que me interesa mucho es el proceso de escritura en este caso la novela plantea como justo tú comentabas dos historias paralelas que es la historia de Cleopatra y la historia de Apia pero incluso en la misma historia de Apia hay como que también dos líneas temporales digamos un presente en el presente de ella de sus 23 años enamorándose tratando de comerciar y de vez en cuando ya viuda ya viuda y de vez en cuando ella recordando cómo aprendió a comerciar bueno su matrimonio su matrimonio forzado con este hombre mayor adinerado sí hay dos líneas y bueno y esta otra ¿cómo fue ese proceso? digamos ¿cómo descubriste que esa era la mejor estructura para contar esta historia la tenías muy presente desde antes de escribir empezar a escribir o fuiste escribiendo y ahí yo podría haberla escrito lineal que es decir empezar cuando ella era pequeñita y ir avanzando pero la vida de ella es muy dura cuando desde los 14 años hasta que ella es libre entonces era casi agobiarlo al lector contando cuán dura era la vida entonces si empiezas con la vida de ella de libertad a los 23 años y los otros son simples recuerdos el lector como que soporta un poquito más después respecto a Cleopatra en un primer momento yo no sabía que iba a contar tanto pero era tan apasionante la historia de Cleopatra yo quiero decirle aquí que el lector todo lo que lea en este libro de Cleopatra es verdad todo lo que lea de parte histórica de Octavio de Julio César todo es verdad era tan apasionante que por eso fue que Cleopatra tuvo varios capítulos en donde interactúa con Napia donde yo cuento pensemos en una Cleopatra mujer muy muy inteligente que siempre estaba buscando una pareja de un romano poderoso porque Cleopatra fue pareja de Julio César y no era que ella le daba alguna noche como amante de amor no o sea ella daba toda su vida tuvo hijos con Julio César y con Marco Antonio o sea era como una esposa realmente de ellos Cleopatra estaba en Roma cuando lo asesinan a Julio César ella estaba en la casa de Trastevere que él tenía Trastevere es donde ahora uno puede ir a comer pastas en Roma pero en ese tiempo estaban las casonas de los poderosos ella estaba instalada ahí como esposa de este hombre tan poderoso estaba con el niño que juntos habían tenido y ella le dice antes de irse le dice a Julio César ten cuidado porque dice que atentaran contra tu vida y ella le dice ¿qué me puede pasar en el Senado? y en el Senado donde lo asesinan entonces vienen los sirvientes y le avisan Cleopatra Julio César ha sido asesinado y entonces Cleopatra le dice ahora van a venir por el niño y por mí entonces toma el niño y huye varios años después todavía sigue siendo una mujer hermosa y se presentaba ante Marco Antonio que era el que pintaba para ser el poderoso ¿no? el que venía ella siempre buscaba un romano poderoso porque era la manera de asegurarse que no la iban a invadir no iban a invadir su reino pero pasa algo que yo lo explico muy bien en el libro porque casi es un descubrimiento para mí estudiando ella quería los romanos amaban muy mucho a Roma y Julio César nunca le dio un primer lugar a Cleopatra sobre Roma y ella sí quería lograrlo sobre Marco Antonio y lo logra porque dice que Marco Antonio empieza a vivir la vida de egipcio se maquillaba adoraba a los dioses escribe en el testamento que cuando se muera quiere ser enterrado en Alejandría y hay una escena hay unas escenas fuertes de una escena que están todos y ella está como muy contenta porque ve que ese hombre la ama tanto que ama su reino y que van a gobernar juntos ese reino pero en ese instante que descubre eso descubre lo más terrible de todo él ha dejado de ser romano o sea ha dejado de tener en primer lugar Roma por tenerle a ella y entonces no va a poder cuidarla más porque Roma ya no lo va a respetar a él y es por eso de que lo atacan atacan la lucha entre Octavio y Marco Antonio es por eso porque no vos no sos más romano vos defendés a Egipto ahora entonces ella está por un lado feliz porque ha descubierto eso y en esa escena descubre no ahora él no va a poder defender el reino porque si vemos como Roma iba extendiendo sus garras sobre todo a Europa lo que es actualmente Europa y ese reino pequeñito ahí cerca de ellos que era Egipto y por qué no iban sobre ellos porque había siempre un romano poderoso en una relación con la reina entonces todo eso era muy interesante y tal vez yo no pensaba poner tanto pero cuando lo leo era tan interesante y yo sé que lo que es interesante para mí es para el lector le dije no voy a contarles todos estos sentimientos que tenía esta mujer tan inteligente que sabía hablar siete idiomas que manejaba estrategias de guerra de estrategias comerciales y que por el otro lado era una mujer enamorada entonces y que si bien educadas parecidas con Apia empiezan a tomar distintas decisiones y terminan tan diferentes sus destinos muchas gracias Viviana ha sido un placer conversar contigo y la novela se las recomiendo está ya en todas las librerías aquí en Lima gracias gracias a ti ha sido un gusto charlar